Es dosado mi orgullo por dentro y una pena que me está matando Hablo solo cual si fuera un loco de un amor que no logro olvidarlo La he querido sacar de mi mente, es inútil, no podré lograrlo Es tan grande el amor que le tengo, que el no verla me está haciendo daño Yo no quiero que me vea caído, mucho menos tirado en el vicio Y regresa algún día a mi lado, quiero estar en mis cinco sentidos Yo sé que el alcohol curatón, mas convierte al hombre en un mendigo Por eso prefiero aguantar mi dolor, por si vuelve me encuentre en mis cinco sentidos Hace tiempo que no soy el mismo, mis amigos me lo han reprochado ¿Dónde está la alegría que tenías? A ese amor no has podido olvidarlo Me levanto, me voy cabizbajo, en mi pecho ahogándome el llanto Si supieran lo que estoy sufriendo, de ese amor no me hubieran hablado Yo no quiero que me vea caído, mucho menos tirado en el vicio Si regresa algún día a mi lado, quiero estar en mis cinco sentidos ¡Gracias! 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 Gracias.